Y usted nos había contado desde que arrancó el programa que tenía unos datos que no conocíamos de Diomedes Díaz el cacique de la Junta, quien murió ya hace 10 años. Justamente por eso les traigo unos datos curiosos, algunos me imagino que ya los conocen, otros los conocerán el día de hoy. Pues número uno, pintaba el mismo par de zapatos para siempre aparentar que estrenaba. Pues ni si bien se sabe, él era un hombre bastante humilde, pero el hombre quería aparentar, por eso siempre pintaba los mismos pares de zapatos para que la gente pensara que siempre estaba estrenando. ¿Lo sabía o no lo sabía? No, eso no lo sabía. No sabía. Muy buen dato, Pacián. Muy buen dato, sí. No repetía ropa interior y eso lo confesó su última esposa, Consuelo Martínez, para un medio en una entrevista que siempre estrenaba ropa interior. ¿Todos los días? ¿365? Todos los días cambiaba ropa interior. ¿Qué más? Dime, mi hija. Lo confesaron sus 489 mujeres. Es que raro, nunca le he muerto. Cada uno se quedó con unos calzoncillos. Claro. Y sí, el diamante en su diente que ustedes saben que fue tendencia, fue icónico porque fue uno de los primeros en poner un diamante en su diente y no cualquier diamante. Pues este diamante tenía un valor aproximado de 20 millones de pesos. ¿Cuánto? Que si lo miramos para esa época era un billete básico. Muchísimo. Por eso cuando venía a Bogotá no hostesaba porque de pronto a la ropa. No, Gordi, Gordi. No, él siempre le gustaba lo del diamante, eso. El diamante, las joyas. Bueno, la siguiente. Gracias por ti. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte, DJ. Ay, perdón, fue un lápiz socialístico. Yo sí iba a decir. A todos nos ha pasado. Se me hace que... Next. This way, this way. No, él quizá, eso me lo dijo la producción. Eso es como una callita con DJ. Sí, sí, una mezcla. Bueno, nunca ya. Amaba también los perros. Tanto que tenía 80 dálmatas. ¿Qué? Se decía que él quería llegar a los 101 dálmatas. ¿Sí? Amaba a los perritos dálmatas, sí. No puede ser, ese dato está muy raro. Ese está chévere, yo no lo sabía. ¿Y dónde los tenía? Amaba a los perritos dálmatas, tenía 80 y quería llegar a 101 dálmatas. Yallita, pero no, yo nunca he visto fotos de, Dios me decías, con perros dálmatas, nunca, por ningún lado. Habría que buscarlas, pero... Con perritas y perros. Eso es muy curioso. Ay, que bastante curioso. Y lo dicen los medios importantes, porque a mí también se me hizo como curioso yo ahí estuve, era duda. Y fui y busqué, y lo dicen, medios importantes del país. Actualidad Panamericana, ¿y cuál más? El sofá.com. El rincón del vago, ¿no es que ustedes lo utilizan? Ay, si no, eso ya no existe. Bueno, continuemos. Resulta que un escolta le regaló una camisa que costó 10 mil pesos al cacique. Ah, sí. En ese mismo tiempo, su esposa le regaló varias camisas, pero él decidió escoger esta para un video muy importante. Eso es verdad. Para la portada de un video muy importante, porque amaba su camisa naranja de 10 mil pesos. Porque eso es verdad, incluso lo confesó varias veces que él lo había hecho, no solamente por el regalo en sí, pues que era de su escolta, a quien apreciaba mucho, sino porque él decía que a él no le importaba el tema de cuánto valía la camisa. Las camisas que le han regalado la esposa eran muchísimo más costosas de marca. Y él dijo, no, me pongo la camisa que me regalaron de 10 mil pesos, que me la regaló un escolta. El tipo era muy sencillo, muy humildoso. Para que vean ustedes. Bueno, después de que el hombre se puso el diamante en su diente, Colgate... Sí, porque él la andaba diamante. This way, this way, this way, this way. Después de que se puso su diamantico, una marca muy importante, pues como lo es Colgate, lo buscó para hacer una publicidad. Y entonces, a lo que él contestó, ahora sí, ¿por qué no me buscaron cuando estaba esdientado? Así tal cual lo contesté. ¿Desdientado? ¿En serio? ¿En dientado? No, esdientado. Esdientado. Tal cual, yo dije, fue malo. O sea, ex. No, no, y es que además él era cliente diamante. Ah, también. Ya, es way, es way. Después de la tercera ya es preocupante. Bueno, y último dato curioso para los amantes a Diomedes. ¿Cómo le ves mi papá que está escuchando? Era muy devoto a la Virgen del Carmen, tanto que le dedicó muchísimas canciones a la Virgen. Sí, señora. O sea, él era un hombre humilde, devoto, creyente. Y bueno, tenía muchísimos hijos, que ese es el dato que todos saben, ¿no? Tenía más de 20 hijos. Y te voy a aportar uno que es bien y todavía mucho más interesante. Y es el tema de la famosa estatua que le hicieron a Diomedes. Ah, sí, señor. Porque dicen, dicen, y esto pues lo han comprobado algunas, que dicen que cuando las mujeres sufren de infertilidad, que no pueden tener hijos, van y se sientan en las piernas de la estatua de Diomedes e inmediatamente quedan embarazadas. Sí, señor. Más o menos a las 12 el día. Sí, señor. De hecho, cuando hicimos allí en el Festival Vallenato, muchas se sentaban, literal, para la foto. Muchas. Pues, mi amor, me voy a ir a sentar. Yo no le creo eso. No, sí, señor. Es un dato real comprobado y pues lo han hecho. DJ, ¿por qué no vas y te sientas? Si me voy a ir a...